Nosotros tenemos que volver a abrir un debate respecto a la marihuana en nuestro país porque en algún minuto fue como casi socialmente aceptado porque uno decía, mira, en realidad esto es como fumarse un pitograma o tomarse una piscola y la verdad las cosas que no, porque las modificaciones que han sufrido estas plantas generan un daño neurológico que hoy día es materia de preocupación por varios médicos. Yo he tenido múltiples reuniones donde hay muchos que dicen que se requiere un estudio porque se hizo estas modificaciones con fines comerciales y efectivamente hoy día tiene un poder mucho más fuerte, los componentes que tiene la cannabis son más potentes y por lo tanto el daño que producen es real. Entonces esto de que, este como suerte de consenso que se ha ido asentando que en realidad la marihuana podría ser casi un cigarrillo, hay que queberarlo y hay que tener una lucha muy frontal en esta materia porque hoy día lo que estructura buena parte del tema del narcotráfico en nuestro país es marihuana. Si uno ve los decomisos, son decomisos de plantas de marihuana y es porque además subió el precio, subió las posibilidades, entonces se configuró un escenario distinto y en eso el narco efectivamente tiene una incidencia muy relevante y en estas regiones, particularmente la región de Antofagasta, yo diría que es la principal amenaza que nosotros tenemos. Y cuando uno habla de amenaza no está hablando así ya en hipótesis, son cosas reales. Si uno va a las cifras, los primeros 60 días del año, la región de Antofagasta triplicó la cantidad de drogas decomisadas en el resto del país.